La historia de un jugular Sigüenza y Olivenza Damas y caballeros, ciudadanos de Olivenza Les traigo desde Castilla, en la ciudad de Sigüenza Una etapa singular que Belén la cocinera Denomina delicias de jugular Pues soy yo el jugular quien recorre Siguiendo el camino del Cid Las tierras que les diré trayendo cosas de allí La red de ciudades y subidas medievales Nace allá por el año 2005-2006 Y bueno, pues configura una serie de localidades A nivel de la península ibérica 10 localidades españolas, 2 localidades portuguesas Y bueno, pues con un objetivo claro Que es el de la promoción turística Somos localidades pequeñas Que nos une un pasado medieval, un patrimonio Y una preocupación por tener unos servicios turísticos de calidad Entonces, acompañando a todo eso Lo que queremos es poner en valor la gastronomía La gastronomía local En base, pues, a la gastronomía en miniatura O lo que en el norte conocemos como los pinchos O las tapas Y de ahí surge, hace ya 6 años La idea de poner en marcha Ese concurso de tapas y pinchos medievales Que lo que queremos es trasladar esa riqueza gastronómica De norte a sur de la península Y que la puedan disfrutar cada año En aquellas localidades que acogen ese concurso Bueno, pues con todo esto que nos ha traído el juglar De toda su ruta del Cid Os voy a elaborar la tapa Bueno, elaboro primero la trucha escabechada Luego hago unos pergaminos de clara de huevo Con los que hago el rollito Entonces los envuelvo todos en la salsa Que nos ha traído con todos los ingredientes Bueno, pues, en Sigüenza hicimos la tapa en el mes de marzo Y, bueno, pues pensamos mucho en ella Porque, claro, teníamos que dedicarla Como siempre a todos nuestros amigos Los gurú artistas Que llamamos, que nos hacemos exposiciones en el local Y se la quisimos dedicar a ellos Entonces, pues, claro, tenía que ser una tapa fresca Porque íbamos de cara a la primavera también Y, bueno, y, sobre todo, también utilizar productos Que sean de nuestro entorno, ¿no? La trucha del río dulce Aquí lo vamos a dejar hecho Ponemos una camita de lechuga Que nos trajo de Santa María de Huerta También envuelta con todos los ingredientes mudéjares Que me trajo de Teruel Y una salsita con naranjas y limones de Valencia Y la miel de la Alcarria Bueno, pues ponemos una naranjita por aquí Y colocamos el pinchito Lo salseamos Y lo coronamos con las huevas De la trucha que me trajo preñada El jugular Del río dulce Muy cerquita de Sigüenza Y ahora vamos a darle un toquecito de diseño Un poquito más actual En vez de Burgos a Valencia Lo hicimos al revés De Valencia a Burgos Entonces el jugular fue recogiendo Todos los ingredientes Que estamos utilizando para este pincho Que en total son unos 20 Entonces primero escabechamos la trucha Con un escabechado tradicional Entonces, claro, utilizamos el laurel El ajo El vinagre El aceite de oliva Las naranjas Que es lo que envuelve Toda la salsa Es con naranja Con miel Con canela Jengibre Oliventinos Señores Degusten este manjar Que hasta el señor de los pasos Que es patrón de esta ciudad Viene ya a la carrera Corriendo en lugar de andar Para probar este pincho No lo vayan a acabar La particularidad de este concurso Es lo que da un poco Su valor O su elemento diferenciador Es que los ingredientes De la tapa o del pincho Han de ser ingredientes Habituales del medievo Es decir No podíamos contar con ingredientes Procedentes de América Eso condiciona mucho Condiciona sobremanera Puesto que ingredientes Tan fundamentales en la gastronomía Como son la patata El pimiento Pues quedan descartados Hemos presentado para este concurso Una tapa que hemos denominado Crepineta de ternera Para ello Hemos elaborado de manera tradicional Una carrillera de ternera La hemos estofado Con vino de rioja la besa Una vez estofada La hemos desmigado Y hemos procedido A hacer Una pequeña tartaleta Una especie de pastel Que hemos cortado La hemos acompañado De una mousse de hongos Aprovechando la temporada Porque este pincho Se concibió en otro momento Y luego lo hemos envuelto En velo de cordero En crepineta de cordero De ahí el nombre El nombre del pincho Lo hemos metido Durante unos 5 minutos A 215 grados Para conseguir Que la crepineta Esté dorada Y resulte crujiente Y luego lo hemos acompañado De un caldo De un caldo de legumbre Un caldo muy sustancioso Un caldo muy rico Que nos recuerda A los caldos Que hacían nuestras madres Ciudad de la Guardia Que pertenece A la red de ciudades Y vías medievales Se organiza Un certamen local De pincho medieval En ella concursan Buena parte De los establecimientos Hosteleros De la localidad Y nosotros Quedamos Ganadores Del concurso Hace ahora Casi un año Para la ocasión Hemos traído Un perre chico Que es una seta Característica De nuestra zona Vamos a poner Este caldo de legumbre Al final Hemos cocido Unos garbanzos Con distintas Hortalizas Y unas manitas De cerdo Que es lo que proporciona A la tapa Esta untuosidad A continuación Disponemos Sobre el caldo La crepineta De ternera Que hemos calentado Previamente en el horno Las setas De las que hemos hablado Anteriormente Lo que hemos intentado Buscar Es un contraste De sabores Utilizando productos De nuestra región Y recuperando La cocina De río Jalavesa Bueno la verdad es que Últimamente le estamos dando Mucho empuje Porque creemos Que es una de las salidas Que tenemos Para encontrar Esa riqueza Y generación de empleo El turismo Está aumentando En nuestra ciudad Más de un 26% En los últimos tiempos Y eso nos da Ánimo A seguir confiando En la gastronomía Y a enseñar Nuestros monumentos Que son nuestra tarjeta De entrada Al municipio La verdad es que estamos muy contentos Que Alberto haya conseguido Ese premio a la etapa original Ya llevaba varias ediciones Intentándolo Y para nosotros También es una satisfacción Que uno de los premios Se quede en casa Que también valora Y vemos El mérito que tienen Los cocineros Libentinos Hay un segundo premio Que es El premio a la etapa Más original Donde Pues precisamente Se valora Esa originalidad Ese Bueno pues Elemento diferenciador Que pues es una originalidad En su presencia En su presentación O en su gama de sabores Hemos preparado una etapa Basada en los productos nuestros Aquí autóctonos de la zona Como es la carrillada Como es la crema de brumelo Un juá de Orellana la vieja Ya que tenemos ahí Una fábrica de ocas Y una gelatina De torta del casar Aquí hemos hecho Una salsa de uva A base de puerro Mantequilla Y uva La hemos reducido Con un poco de oporto Buscando un poco Un sabor agridulce Un contraste Buscando algo diferente Tenemos por aquí el pastel En el cual Esto lo tenemos elaborado Desde ayer Porque es una tapa Que necesita frío Para que coja cuerpo Consistencia Y entonces ahora A la hora de calentarla No se nos venga abajo Un poquito de azúcar moreno Esto lo que vamos a hacer Que le haga el crujiente Vamos un poquillo Y unas cerecitas del jerte También un producto típico Nuestro de aquí Cremita de hongo De brumelo Como lo había dicho antes En la época En la que nos está cayendo Pues le hemos montado Una espuma De jamón ibérico Con los recortes Antes de tirarlo Y hiciéramos un revuelto Pero un poquillo actualizado Como es una crema de hongo De brumelo Y una espuma de jamón ibérico Y esto en sí sería El plato ya acabado Como puede comprobar Está imitando una tarta Su café Su capuchino Y esa es la base Del plato Busca un poquito La innovación La presentación Por supuesto Busca sabores Y matices En los platos Hay un premio Que es La mejor tapa Donde se valora Fundamentalmente Bueno pues Es un convenio De circunstancias El sabor La presencia La utilización De ingredientes propios De esa localidad En aquella época Un poco bueno pues Aquello que aúne Todos los componentes Que pueden poner En valor La gastronomía De esa localidad Bueno Aquí tenemos El bocadillito Que es un bocadillo De un muslo de pollo Que está macerado En Chacolí Que es un poco Recuerdo a mi pueblo Que tiene una uva Que es Ondarribi Suri Y lo maceramos ahí En recuerdo De la época medieval Que es cuando empezó Esa uva A tener éxito En sus días Luego tenemos Un poco de bacon Y una crema De hongos Un poco recordando Lo que podía ser Lo que podían comer En la época medieval Pues la gente De Ondarribi De mi pueblo Pero traídos Un poco A nuestros tiempos Luego pintamos Un poquito El bocadillito Con huevo Para darle Un colorcito rico Y lo envolvemos Con el papel Este Que es un poco Para que la gente Lo coma A gusto Es un papel Que aguanta El líquido Y aguanta Lo que pueda ser Exceso De salsa Que pueda sacar El bocadillito Y hacemos como si fuera Una especie de caramelo Y entonces terminamos El bocadillito Así La gente lo abre Y con el mismo papel Es con lo que tiene Luego que comerse El bocadillito Para venir aquí Al final Lo que hace falta Es ganar En tu pueblo Ganamos allí La clasificatoria Y ya gustó mucho El bocadillito allí Y nada Y con ánimos Pues ya al final Cada ganador De la ciudad medieval Pues viene a la final Ya aquí A Olivenza Un pueblo maravilloso Con gente Fantástica Y nada Y hemos tenido La suerte también De ganar aquí O sea que Me voy muy contento Este año me he arriesgado Y he decidido Presentar algo Con productos Que creo que realmente Comía la gente En la edad media Que era Lo que más cercano tenían Pues que era El pollo Podía ser el cerdo Podía ser los hongos Que cogían ahí Y cómo se puede comer Todo esto Yo creo que lo comían Sobre todo O sea Tampoco habría platos Ahí en la edad media Para todo el mundo Sobre todo comerían Sobre una guaza de pan O sobre pan Y partimos de esa idea Y dijimos Bueno pues porque No lo trasladamos A nuestros días Y hacemos un bocadillito Suponiendo un poco Lo que era la guaza de pan De aquellos días Ya es la segunda vez Que nos acoge En este caso Extremadura Puesto que la segunda edición Fue en Coria En Cáceres Y bueno La experiencia Ha sido positiva En el sentido De que Lo primero Es ese hermanamiento Que se produce Entre los distintos cocineros Y los bares Oliventinos Que acogen Esa iniciativa Porque bueno No olvidemos Que nunca es fácil Bueno pues al final Estás en tu casa Te viene gente Es una actividad Bueno Extraordinaria En muchos cachos Es la primera vez En muchos casos Que se sale fuera Y es la primera vez Que se acoge Bueno La verdad es que la experiencia Ha sido muy bonita Hemos podido conseguir Realizarla Pese al tiempo Que hemos tenido Pero ha sido Creo que un éxito La ocupación hotelera Ha sido de un 100% Hemos tenido muchísimos Turistas De todos los rincones De España Y creo que han disfrutado Y además Los cocineros Se han encontrado a gusto Al final Han tenido que ganar Uno Pero para mí Todas las tapas Han sido maravillosas Todas se merecían Ese primer premio Y desde el ayuntamiento Pues agradecer A todas las personas Y especialmente A la red de villas Y ciudades medievales Que hayan podido confiar En que este año Olivenza Sea la sede De este sexto concurso Internacional De tapas y pinches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!